Estamos ya trabajando para, hace un tiempo ya, para el 22, 23 y 24 de enero. Vamos a estar en el Parque Tobin, nos va a visitar la Feria Sabores del Mundo, que es una feria de gastronomía internacional que ya nos estuvo visitando este año, el año pasado. El año pasado. Nos pasa hasta que nos acostumbremos, ¿no? Sí, hasta que nos acostumbremos al 16. Nos estuvo visitando en la plaza y bueno, vamos a estar estos tres días de enero y cada día va a haber espectáculos de salto, con artistas del salto. Es un predio fantástico, tiene mucho aire, tiene mucho espacio, la feria es muy grande, son unos 80 puestos entre gastronomía y artesanos que vienen trabajando en cooperativa, así que va a ser muy linda. ¿Va a estar la feria de artesanos también nuestra? Son artesanos que vienen en la misma compañía de la feria de gastronomía, sí. En esta oportunidad va a ser así, en otra oportunidad vamos a trabajar con artesanos locales también y emprendedores locales. ¿Va a comenzar con algún espectáculo en especial, las fiestas patronales, o sea, locales? ¿Ya tenés quién va a abrir estos días? Sí, bueno, va a haber muchísimos números musicales. Por el momento solo tenemos confirmado, pobre de ustedes, Teleporter, que es una banda de rock, y el cierre con Gustavo Iglesias. Y estamos en charla con otro montón de gente para que participe. Al echar un pomillo también va a estar. Es tradicional, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya es tradicional. Estamos en charla con otro montón de gente para que esté en la fiesta. ¿Ya había algunos trascendidos de que iba a comenzar Música en la Diagonal, que ibas a seguir con esta temática realmente que a la gente le gusta tanto? Bueno, sí, lo que decimos siempre. Música en la Diagonal dejó de ser un programa de la dirección de cultura. Ya es algo que no puede dejar de ser. No puede dejar de estar porque forma parte de una costumbre, casi, ya es mucho que no, pero es casi una tradición, los domingos en la Diagonal con música. Estamos pensando también en otras propuestas para los días de semana, de verano, pero por ahora Música en la Diagonal va a seguir después de la fiesta del pueblo. Música en la Diagonal